Ricardo Montes, autor del Guardián del Linaje, vuelve a las librerías. Este viernes, el Centro Cultural Caesão Tiñen era el escenario en el cual el escritor y abogado untiñenti presentaba su nueva novela La Última Corona. Una novela que nace de los versos de Cervino que se recitan en les envaisais y que mezcla historia y ficción para contar los 60 días que precedieron a la batalla de Guadalete y que supuso el fin del reino visigodo. No hay descanso ni aburrimiento en las más de 500 páginas de la novela. Al contrario, una trama construida en imparable ascenso os robará la voluntad de dejarla y os conducirá a un inesperado y sorprendente final. A mí me gusta decir que la novela está escrita a la valenciana porque tiene el ritmo encrechendo de una mascletá. Eso sí, con el preludio de un potente inicio. La hija del autor, Marta Montés, era la encargada de hacerle maestra de ceremonias en un acto en el cual participaba también el presidente de la Societad de Festers, Vicent Pla. Cuidado, porque la Última Corona engancha y crea adicción. Así que, Ricardo, en Aragona, per esta magnífica obra. La Última Corona ha sido publicada por la editorial Fanes, una editorial ubicada en Santander y que además es la que ha adquirido los derechos de su publicación. Que la gente sepa apreciar todo el cariño y la ilusión que ha puesto en esta segunda novela. En la presentación se estrenaba también un book trailer en el cual los personajes de la Última Corona, Don Rodrigo, Florinda y Tariq, cobraban vida. Un acto lleno de sorpresas y emoción que reunía a un gran número de vecinos y vecinas de Ontiñén con ganas de adentrarse en las páginas de la nueva novela de Ricardo Montés. Y además lo transmitís muy bien, porque en el libro último, el guardián del linaje efectivamente muestra perfectamente la vida de hace cuatro o cinco segles y esperemos una cosa aparecida. En el anterior libro lo he disfrutado un montón, además, como era todo referido al campanario en Tenient, en este, conociendo como lo conozco, sé que también disfrutaré un montón en el libro. La Última Corona forma parte ya de la obra del escritor Ontiñentí y de la mano de la editorial Fanes ya está disponible en todas las librerías de España.